En primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta primera rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Nos estrenamos hoy en el puesto. Les pido un poquito de comprensión, si hay alguna cosa que no hagamos adecuadamente. Bueno, comparecemos en primer lugar para informar que ya ha tenido lugar la Junta de Gobierno, en el cual, en primer lugar, como primer punto del día, hemos solicitado la comparecencia voluntaria en el Parlamento de Castilla y León, de todos los miembros de la Junta, para explicar su plan de gobierno. Esta solicitud será hoy mismo para poder comenzar el curso explicando cada consejero su plan de gobierno. En segundo lugar, se ha debatido lo que será el primer proyecto de ley de este nuevo Gobierno, que será la Ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de la Vida. Creemos que es bueno empezar hablando de los derechos y hablando de los derechos de los más vulnerables. Este es uno de los compromisos de nuestro pacto de gobierno y empezará su tramitación a la mayor brevedad posible. Tenemos ya un texto que ha de ser informado primero, luego pasado al Consejo Consultivo y después, finalmente, aprobado. Se trata de garantizar a los ciudadanos de Castilla y León, que son ciudadanos de pleno derecho hasta el último de sus días, que son ciudadanos que van a poder decidir cuándo suspender un tratamiento, cuándo solicitar la sedación paliativa cuando los síntomas no se controlan, cómo vamos a asegurar la información que damos a nuestros pacientes en estos casos, cómo vamos a asegurar la intimidad personal, el apoyo y el acompañamiento que necesitan nuestros ciudadanos en estos momentos. En definitiva, es una ley de derechos y garantías que hace que todos los ciudadanos de Castilla y León sepan que tendrán en su mano el control de la información y la toma de las decisiones hasta el último de sus días. Desgraciadamente, esta es una ley que se tramitó en la pasada legislatura, que llegó a aprobarse en el Congreso, pero que no ha llegado a aprobarse en el Senado el bloqueo actual de la Parlamento hace poco previsible que esta ley a nivel nacional vaya a haber pronto finalizado su recorrido. Por eso, hemos creído que es una urgencia que debemos de garantizar a los ciudadanos de Castilla y León como primera medida de este nuevo Gobierno conjunto. Por otra parte, se ha informado desde la Consejería de Medio Ambiente de la situación actual en los incendios forestales. Saben que está siendo una temporada dura, una temporada de sequía y una temporada con un incremento de la superficie forestal del 11% sobre la media de los últimos nueve años. Están todos los medios a disposición de la lucha contra el fuego. Es un año muy complicado y solicitamos desde la Junta que se extremen las precauciones a todos los ciudadanos porque el grado de sequía, el viento, hace que la situación sea complicada. Hay que agradecer a todos los medios que trabajan en la extensión de estos incendios su esfuerzo diario, su lucha diaria contra el fuego, arriesgando incluso sus vidas, y agradecer también la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias y la colaboración del Gobierno de la Nación. Se han incrementado 12 millones de euros en la lucha contra el fuego en esta legislatura. Esta comunidad es la comunidad que más superficie forestal arbolada tiene de todas las comunidades de España, más de 5 millones de hectáreas de superficie forestal, que se incrementan cada año una media de unos 14.000 hectáreas. Estamos creciendo en superficie forestal, estamos repoblando a mucha más velocidad que la que se producen desgraciadamente los incendios y estamos razonablemente satisfechos, pero es verdad que dentro de los acuerdos también programáticos de este nuevo Gobierno está a desarrollar una ley del fuego que también será tratada en breve. Sobre la situación de la campaña agraria, como ya hemos dicho, es una mala temporada. Hay una sequía importante, no es la sequía del tamaño, de la intensidad que tuvo la del año 2017, pero sí que hay una pérdida estimada de la cosecha de cereales de invierno de alrededor de un 20%, mucho más intenso en lo que es el oeste de la comunidad y el sur de la comunidad. Se ha convocado al Consejo Agrario para mañana para hablar de medidas extraordinarias para aumentar la liquidez de nuestros agricultores. Desde la Junta de Gobierno se quiere insistir en la necesidad de los seguros agrarios como una medida de prever estas pérdidas. Saben ustedes que la Junta de Castilla y León dedica nueve millones de euros a ayudar en el pago de las primas a nuestros agricultores. Y se nos ha informado también de la situación de la plaga de topillos, que afecta fundamentalmente a tierra de campo. Saben ustedes que desde el 21 de junio se ha autorizado el volteo de las tierras para luchar contra el topillo. Está prohibido por ley y por una sentencia judicial reciente la quema de rastrojos. Es una medida que no se puede prever. Pero, sin embargo, el volteo es una medida eficaz que se adelanta a las previsiones de la PAC y de la Unión Europea, que no lo permite hasta septiembre, pero en esta situación creemos que es indicado. También hay que informarles que este mismo lunes hubo una reunión de coordinación con Diputación, la Confederación Hidrográfica, la relación del Gobierno y la Junta, en la que se decidieron tomar medidas urgentes, también como es el reperfilado de todas las cunetas, he de decirles que ya ha empezado por parte de la Junta de Castilla y León el reperfilado de las cunetas de las 500 kilómetros de carreteras que son competencia de la Junta de Castilla y León y que esperamos que en breve la Confederación Hidrográfica pueda cumplir sus compromisos en esta reunión porque es urgente limpiar de topillos las acequias de nuestra comunidad. Con respecto a economía y empleo, nuestro consejero se encuentra hoy en la conferencia sectorial en donde se reparten los fondos de políticas de empleo. Saben ustedes que la Junta de Castilla y León manifestó su disconformidad con el cambio de criterio que ha habido por parte del Gobierno sobre el reparto de las fondos de políticas de empleo porque se deja de valorar de manera sustancial la eficacia de las políticas. Es razonable que las comunidades autónomas que tienen más desempleo naturalmente tengan más fondos de cobertura de desempleo pero los fondos de políticas activas de empleo son fondos destinados a un fin concreto que es a mejorar la empleabilidad y a mejorar la formación de nuestros desempleados. Y como en todas las políticas económicas y como en todas las políticas de la Junta y como nosotros hemos manifestado también en nuestro acuerdo es imprescindible evaluar de manera objetiva el resultado del dinero público que se emplea en estas puertas de empleo. Si no evaluamos el resultado trataremos igual a los que lo hacen bien, a los que lo hacen mal con lo cual seguiremos haciendo las cosas mal al no existir incentivo ninguno para hacer las cosas bien. Desde el Ministerio de Hacienda, perdón, desde la Consejería de Hacienda se ha informado también de la situación actual de prórroga presupuestaria la prórroga presupuestaria en el conjunto del Estado afecta a todas las comunidades autónomas más a aquellas comunidades autónomas que habían hecho un presupuesto preveyendo los ingresos que no se han producido no es la situación de esta comunidad esta comunidad había prorrogado el presupuesto en previsión de que no hubiera un presupuesto nacional si esta situación se mantiene, quiere decir, si vamos a unas nuevas elecciones si seguimos sin presupuesto esto va a perjudicar notablemente la tesorería de esta comunidad por lo cual es urgente que haya un gobierno en la nación que haya un presupuesto para que nosotros podamos, a su vez, hacer un presupuesto para esta comunidad y no tener que prorrogar nuevamente el mismo. Desde la Consejería de Familias se nos ha informado también de que en las próximas sesiones de la Junta de Gobierno se nos presentará un primer borrador de ley del tercer sector es otro de los acuerdos programáticos de este gobierno conjunto y también desde la Consejería de Medio Ambiente se nos ha informado de la situación del abastecimiento de agua en Ávila situación que, como ustedes saben, es una situación preocupante que está pendiente de una obra para traspasar agua del embalse de Cogotas a Fuentes Claras obra que estaba aprobada por parte del Gobierno y de la Junta en un acuerdo conjunto en lo cual la Junta ya destinó 1,1 millones y que, sin embargo, por alguna razón que desconocemos se ha paralizado su ejecución y se solicitan ahora unos trámites que no se solicitaron ni con el Gobierno anterior ni con este Gobierno en conversación mantenida con el secretario de Estado y al no haber sucedido ningún cambio en la normativa es difícilmente explicable que ahora se soliciten unos trámites que no se solicitaron, insisto, con ninguno de los... por último, se nos ha informado también de que este mismo lunes se licitará las conducciones de la Cisterna y la Luna Duero al Edar con lo cual será la última obra que quedaba pendiente para cumplir con nuestro compromiso de depuración de aguas residuales en municipios mayores de 2.000 habitantes sobre el asunto de los comedores escolares que también ha sido de actualidad estos días tenemos que decirles que en esta comunidad existe una red integral de apoyo a las familias vulnerables y una ley que consolidó esa red que se publicó el año pasado con el voto favorable se aprobó con el voto favorable del Partido Socialista y que prevé los sistemas de actuación para estos casos que desde nuestro punto de vista son mucho más eficaces y sobre todo estigmatizan mucho menos a la población que abrir comedores escolares para población vulnerable lo cual probablemente estigmatizaría a los menores y además no solucionaría el problema de la manera más eficaz posible que es mediante la recepción de las ayudas que prevé esta ley dicho esto quedan los nombramientos que ya se los hemos comentado es el de Manuel Mitadiel como gerente regional de SACIL después se cesa a Rafael López como gerente regional y se nombra a Manuel Mitadiel y el del secretario general de esta consejería que será José Miguel García García la única consejería de nueva creación que no tenía secretario general y por tanto era urgente José Miguel García García luego os proporcionaremos los currículum a través de la dirección comunista y estoy a su disposición Sí, sobre la primera ley que nos ha comentado la ley de derechos y garantías para las personas al final de su vida ¿se ha presentado hoy un borrador? Se ha presentado un borrador el borrador lo teníamos ya redactado en el grupo parlamentario adaptando lo trabajado en el Congreso de los Diputados a la comunidad autónoma quitando la parte que es de legislación básica y dejándolo limitado al ámbito de la autonomía de Castilla y León este tendrá que pasar primero al informe jurídico luego ir al consultivo tiene que hacer todo el trámite pero hoy ya empezamos ese trámite porque queremos que es urgente solucionar un problema que tiene a miles de castellanos y leones que se enfrentan al final de sus días sin cuidados colectivos sin información y sin capacidad de decisión saben ustedes que aquí por ejemplo voy a poner un ejemplo de la importancia de este asunto hemos tenido sentencias recientes en Burgos derivadas entre otras cosas de la inexistencia de una normativa clara a este respecto es decir, creemos que es una urgencia para todos los ciudadanos y que es un derecho que la Junta debe de cubrir a la mayor brevedad posible Sí, otra de las cuestiones que por lo menos los sindicatos habían calificado como urgentes era la reapertura de camas hospitalarias en verano no sé si este asunto se ha tratado en el Consejo de Burgos no se ha tratado en este momento se ha solicitado un informe a la Consejería de Sanidad a este respecto y también se ha solicitado un informe de acuerdo a las condiciones de nuestro pacto sobre la situación actual de listas de espera ya saben ustedes que nosotros en el pacto acordamos publicar las listas de espera tanto estructurales como no estructurales en consultas, intervenciones y diagnósticos Dos días Una cuestión más relativa a la reforma fiscal que también había prometido el presidente y fue un asunto recurrente también durante la campaña no sé qué urgencia tiene esta medida si se ha abordado en el Consejo de Gobierno si se va a hacer con carácter si se va a hacer en los meses que restan es decir, para que entre en vigor antes de acabar el año algún tipo, parcial o total o si se va a esperar ya el nuevo presupuesto No se ha valorado esta reforma en este Consejo de Gobierno nosotros naturalmente vamos a cumplir con todos nuestros compromisos en el pacto y en el programa pero creemos que de momento es mucho más urgente atender las reformas de derechos que están cumplidos están en nuestro programa y en nuestro acuerdo de gobierno y es necesario naturalmente bueno, saber el impacto concreto de cada medida hay alguna que ya sabemos que es el impacto de lo que queda del impuesto de sucesiones y donaciones pero también queremos estudiar bien el impacto de la bonificación de las transmisiones en el medio rural de la ampliación de las deducciones en sucesiones de empresas en donaciones de empresas en segundo y tercer grado que están también contempladas en el acuerdo hasta que no tengamos ese informe y ese impacto no sería prudente tramitarlo es difícil hacer un presupuesto si no tenemos una previsión de ingresos esto ha supuesto en el conjunto de las comunidades autónomas que han hecho esto unas pérdidas de 5.000 millones y que ahora estas comunidades tengan que reajustar a final de año todos sus presupuestos por tanto nosotros tendríamos que estudiar esa consideración pero esperamos esperamos que la situación en el país consiga salir de esta situación de bloqueo que el Partido Socialista consiga sacar del bloqueo en el que lleva ya cuatro meses este país si no hay gobierno naturalmente la Junta de Casalón se tendrá que atener a las previsiones que tiene de ingresos no podríamos hacerlo de otra manera si aunque hubiera gobierno nacional es difícil que presente unos presupuestos en fecha en Castilla y León deberían presentarse antes del 15 de octubre casi garantizamos que no va a haber presupuestos en esa fecha es casi seguro que no va a haber presupuestos en esa fecha efectivamente pero una cosa es que no vaya a haber presupuestos en esa fecha y otra cosa es que no vaya a haber presupuestos son dos cosas diferentes nosotros nos enfrentaríamos a dos situaciones diferentes una de ellas es no vamos a tener una previsión de presupuestos y otra es se va a retrasar se va a retrasar parece evidente vamos a esperar a ver qué pasa esta semana vamos a ver qué pasa en la sesión de investidura y actuaremos de acuerdo a lo que allí suceda bueno por esta razón empezamos cambiando aquello que no supone cambios presupuestarios por esa razón empezamos haciendo aquello que afecta a los derechos y que no afecta a la ejecución presupuestaria eso nos permite ir cumpliendo nuestro pacto en aquello que no tiene incidencia en los presupuestos como es toda la parte de política de derechos que tiene el acuerdo hay una hay una petición de dimisión de un de los médicos de urgencias ya que conocerá de la nueva consejera de sanidad que se produjo a las dos horas de haber tomado posesión no han sido tan rápidos como el señor Fernández de Podemos que planteó una moción de censura incluso antes de tener candidato pero bueno hay que decir que es una de las peticiones de dimisión más rápidas de la historia de la política nacional no tiene ningún sentido solicitar la dimisión de una persona por su opinión sobre un tema que ni siquiera es competencia de esta comunidad autónoma que no es su opinión es la opinión de muchas sociedades científicas de más de 40.000 facultativos representados en esas sociedades científicas y nosotros no entramos a valorar una petición de dimisión por unos hechos acaecidos hace siete años y que desde luego no ponen en duda de ninguna manera ni la capacidad de gestión ni el currículum de nuestra consejera que hay que decirlo permítanme la vanidad hoy es la envidia de muchas comunidades autónomas estamos muy contentos con la persona elegida hay pocas personas en España que tengan tanta capacidad para afrontar el problema de la atención sanitaria en una comunidad como la nuestra como nuestra consejera en ningún caso vamos a entrar a valorar esa petición Sí, sobre el borrador de la ley que ha anunciado del final de la vida ¿qué plazos barajan? ¿estaría ya lista para este año? Depende del consultivo o sea, de lo que tardemos en el paso por el consultivo intentaremos tenerla en el plazo de un año si fuera posible yo creo que es una ley que va a generar un amplio consenso ya lo generó en el Congreso de los Diputados y por tanto su trámite parlamentario será un trámite breve y esperamos tenerla en el plazo razonable no más de un año pero los trámites hay que cumplirlos tiene la particularidad de que no puede tratarse de una ley básica como se trataba la ley nacional porque no podemos regular derechos de todos los españoles desde la comunidad autónoma pero el contenido esencial sobre derechos prácticas información es prácticamente idéntico y es muy parecido a otros que hay en otras comunidades autónomas pero introduce desde nuestro punto de vista algo que es importante que es un sistema de régimen sancionador y de evaluación del cumplimiento saben ustedes que es nuestra obsesión en este gobierno y va a ser nuestra obsesión ser capaces de evaluar todas las medidas y todas las leyes que se implementan se legisla con mucha facilidad se toman decisiones desde el Ejecutivo con mucha facilidad y luego con muy poca frecuencia se evalúa el impacto que tienen esas medidas el cumplimiento de esta ley habrá unos indicadores que seremos capaces de evaluar para evaluar la eficacia de esta ley No, esto no podría ser posible esto corresponde al Parlamento Nacional saben ustedes que en el Parlamento Nacional entraron dos iniciativas que fueron aprobadas pero que no se han podido desarrollar al decaer la legislatura y eso dependerá enteramente del Congreso de los Diputados lo que sí que se va no a legalizar sino a regular de manera mucho más eficaz aquí es el derecho a la sedación como un derecho de los pacientes derecho a la sedación en enfermedades graves progresivas incurables en las cuales no consigas un control sintomático ¿eso qué quiere decir? síntomas no es solamente el dolor síntomas son muchas cosas quiere decir que los pacientes podrán ejercer el derecho a solicitar la sedación cuando no se consigan controlar los síntomas con las medidas habituales existe un amplísimo acuerdo tanto con la organización médica colegial como con las sociedades de cuidados paliativos un tema que nosotros hemos debatido mucho a lo largo de la legislatura pasada en el Congreso de los Diputados con ellos y hay un acuerdo social prácticamente yo creo que fue el proyecto de ley más votado probablemente casi votado por unanimidad si no recuerdo mal de alrededor de 330 de los 350 diputados votaron a favor sí hoy se ha celebrado el primer consejo de gobierno no sé si nos puede contar un poco cómo ha sido el ambiente ya que ha sido la primera reunión formal bueno hay un ambiente excelente hay mucha ilusión mucha ilusión por comenzar un camino nuevo un camino diferente el gobierno es un gobierno conjunto en el cual en el momento que entramos por la puerta no hay consejeros de Ciudadanos ni del Partido Popular hay consejeros de un gobierno de la Junta de Castilla y León y la verdad que la gente está con muchas ganas de empezar a trabajar hemos empezado a trabajar desde el primer día y el ambiente es excelente bueno esto es un hecho Esto es un hecho conocido, ya lo conocíamos. Naturalmente, este Gobierno debe de ser respetuoso con el cumplimiento de la justicia, con la acción de la justicia, y cualquier miembro del Gobierno, sea gerente del SACIL, sea director general o sea lo que sea, que conozca un hecho que pueda ser delictivo, tiene la obligación como español y aún más la obligación como funcionario público, porque así lo dice el Código Penal, si no recuerdo mal el artículo, es el 269, tiene la obligación de denunciar aquello que consigue ser delictivo. Por lo tanto, no solo no es contradictorio, sino que es muy bueno que el gerente regional del SACIL haya ejercido su obligación de denunciar aquello que considera delictivo. Y así se hará. Gracias, señor presidente. ¿Eso significa que el Gobierno va a estar trabajando en agosto? El Gobierno va a estar trabajando en agosto. El último consejo va a ser el día 1 de agosto y el siguiente, el 19. Bueno, nosotros no corresponde al portavoz del Gobierno comentar las normas de un partido político concreto. Yo soy el portavoz del Gobierno, no soy aquí el portavoz del Partido Popular, ni soy aquí el portavoz de Ciudadanos. Eso corresponde al propio Partido Popular hacer esa valoración. Entonces, nunca hemos puesto como condición que nadie tenga que abandonar su partido político ni un cargo en su partido político. Nosotros no nos metemos en el funcionamiento de los partidos ni en la duración de sus cargos. Sí que pusimos como condición los ocho años de permanencia en el mismo cargo ejecutivo, en el mismo cargo político. Es un asunto diferente. Lo pusimos en las direcciones generales, en los consejeros, en los viceconsejeros y también en los presidentes de la Diputación. ¿Qué le parece la decisión de esta nueva decisión de Ciudadanos y Francesc de Carreras? ¿Qué le parece la decisión de esta nueva decisión de Ciudadanos? Yo le insisto que no es mi labor aquí hacer de portavoz de Ciudadanos. Podemos hablar en otro momento de la actividad del partido. Francesc de Carreras es una persona a la que tengo todo el respeto del mundo, pero no corresponde al portavoz del Gobierno de la Junta de Castilla y León hacer valoraciones sobre el partido político. ¿También ha tenido los afectados polidentales que han tenido la Junta de Castilla y León hacer valoraciones sobre el partido? ¿Qué le parece la situación de la Junta de Castilla y León hacer valoraciones sobre el partido? Bueno, es una de las cosas que habrá que estudiar. Hay un grado de responsabilidad también de todas las comunidades autónomas en el caso evidente, porque son las comunidades, esa es la comunidad a la que corresponde la vigilancia de los centros sanitarios. He de decir que en la Junta de Castilla y León, y esto lo sé bien porque yo fui portavoz de la Comisión de Sanidad y además hicimos varias proposiciones no de ley sobre este caso, es donde ha habido un menor grado de incidencia o, por así decirlo, de problemas desde el punto de vista de la inspección de la comunidad autónoma. Hubo casos muchísimo más sangrantes en Aragón, en otras comunidades, pero efectivamente es un asunto que convendría valorar. Había unas iniciativas en el Congreso que hay que ver cómo se evalúan, pero también hay un asunto judicial en marcha, hay un asunto judicial en la Audiencia Nacional, que también hay que determinar las responsabilidades y tendremos que estar a lo que dictamine la justicia, como no puede ser de otra manera. ¿Les ha marcado el presidente o se han fijado ustedes alguna fecha de límite para tener el organigrama de cada consejería completo? Gracias. Antes del 1 de agosto, esperamos tenerlo. ¿No más? Muy bien, muchísimas gracias.